Música Reutiliza, recicla y se reinventa Vale, el rey de la segunda mano El mago del dinero Gangas González es lo mejor Hola amigos y bienvenidos a Gangas González Tu canal de la segunda mano donde la gente es inteligente Reutiliza, recicla y se reinventa Y hoy les vamos a enseñar Música 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 Si amigos gangueros Hoy les vamos a enseñar esta espectacular KTM 530 que ya se la había enseñado Hace mucho tiempo cuando la compre Pero ahora tengo que decir cosas diferentes Y eso es lo que voy a hablar en este pequeñito Vídeo, vamos allá Música Lo primero que nada como ya pueden ver ahí La potencia, tiene una potencia Y una tracción que eso es salir del Garaje y estar todo el rato en caballito Para arriba, para arriba, para arriba Tiene una potencia muy 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 grande Muy muy grande Lo segundo que destaco de esta moto Que no es muy moderna, es del 2008 Que están sobre los 4000 euros Es que si se te rompe cualquier cosa Pues se consigue Hay muchísimas piezas Y los arreglos son muy económicos En este caso se me rompió Un tornillo de relantina Que va en el carburador Que no me regulaba bien Se me quedó en un barranco atrapada Y no sabía que hacer Tuve que llamar a mis hermanos Y a mis amigos Para que me ayudaran a salir Pues se la llevo al taller Y al día siguiente me dijo Ya está reparada Fueron 50 euros Regular válvula Cambiarle el tornillo Cargar la batería Revisarla Entonces Lo segundo que quiero destacar De esta moto Es que con cualquier repuesto Que busques Lo vas a conseguir Y no es un precio muy caro A la hora de repararla Y para terminar Con lo tercero Quería poner un punto negativo No encuentro cual Pero bueno Vamos a poner el punto negativo De la edad Y del motor tan potente que tiene Que puede sacar algún fallo Esto es lo único negativo Que a mi caso Los fallos que he tenido Han sido minuciosos No han sido nada graves Así que ya saben Reutiliza Recicla Reinvéntate Nos vemos en el siguiente video Con esta espectacular KTM KTM KTM